Este día para mí es un honor empezar a darle la bienvenida a ustedes para recibirlos al primer congreso internacional virtual llamado Innovación en la Industria, Diseño e Infraestructura a raíz del COVID-19. Como ya sabemos, el objetivo de nuestro congreso es desarrollar un evento académico innovador y de alto nivel en una modalidad virtual, donde se aborden temas de coyuntura nacional e internacional relacionadas con el área de formación profesional en la ingeniería y en la arquitectura. Tenemos también algunos objetivos específicos para este tipo de foro. Primero es generar un intercambio de experiencia y conocimiento en las áreas de especialidad. También crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales que enriquezcan el proceso de formación. Asimismo, promover la participación de diversos profesionales nacionales e internacionales. Hoy, en este día, tenemos el agrado de tener al ingeniero Salvador Antonio Montiagudo y al ingeniero Marvin Caballero Zelaya, que nos darán una conferencia denominada Evaluación y Manejo de la Crisis Sanitarias en las Empresas de Servicio y Manufactura en el Área de Higiene y Seguridad Ocupacional. Esta charla estará dividida en dos partes. La primera será dada por el ingeniero Marvin Caballero, que es el coordinador de la carrera técnica en administración y operaciones portuarias, y también el coordinador de investigación y proyección social. El tema que él nos dará se llama salud ocupacional. Posteriormente a eso, también tendremos la participación del ingeniero Salvador Montiagudo, que es máster en diseño, gestión y dirección de proyectos de cooperación internacional, dándonos el tema salud ocupacional. En este momento, le doy la palabra al ingeniero Marvin Caballero para que nos dé respectiva ponencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la universidad por hacerme parte de este congreso y para poder darme mis opiniones como mis aportes para lo que es el tema. El tema se llama evaluación y manejo de la crisis y los objetivos que nosotros vamos a tener son los siguientes. Primero vamos a decir qué objetivo se tiene para cada una de las ponencias. ¿Cómo se llama para eso? Vamos a ver cada uno de los objetivos. Vamos a ver los objetivos, los conceptos y definiciones. Vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es el análisis de riesgos y la identificación de peligros. Este es parte de mi perfil. Vamos a entrar a la parte de salud ocupacional. El objetivo de la salud ocupacional es que identificamos a través de riesgo del ambiente. ¿Por qué razón tomamos este tema como la salud ocupacional? Primero, regularmente la mayoría de los medios sociales que usted encuentra va a encontrar una serie de procedimientos, curas que incluso se encuentran todos los días. Pero lo que es la salud ocupacional o la higiene y seguridad industrial es la que se encarga de evitar todos los posibles accidentes para mitigar todas las posibles, ya sea pandemias o algunas emergencias que se puedan dar a través de esto. Estos son a base de reglamentos internacionales y al mismo tiempo la reglamentación nacional con la cual nosotros vamos a abordarlo. No podemos venir y colocar medidas sanitarias si nosotros no tenemos ni siquiera ideas de cómo funcionan las empresas en cuanto a seguridad industrial, si no tenemos ni siquiera conceptos sobre cómo se va a abordar cualquier tipo de emergencia en este caso. Vamos a la parte de conceptos y definiciones. El primer concepto es salud ocupacional. Dice que son todas las acciones que tienen como objetivo promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social. Vamos a detenernos en esta parte porque estas son todas las actividades que se dan en el trabajo. En la mayoría de veces la gente cuando habla de salud ocupacional casi se va a la parte física. En otras palabras, que la gente no se dañe, que la gente no tenga ningún problema. Ahora bien, la parte mental también la toma la salud ocupacional. Por decirles algunas de las experiencias que se han tenido en la parte mental es, por ejemplo, cuando alguna persona está en su puesto de trabajo y fallece. Entonces, esa persona nuevamente, vos tenés que ir a tu puesto de trabajo y cuando estás en esa parte, lo primero que te imaginás es que esa persona fallece o el accidente que ocurrió en esa manera. Entonces, esto se toca el tema por una razón. La peor forma de, ¿cómo se llama?, de afrontar cualquier emergencia es con miedo. El miedo agiliza tus sentidos y al mismo tiempo causa que tu defensa paje. Eso significa que son más propensos a crear un accidente si afrontas algo con miedo. Una cosa es afrontar algo con seguridad y otra cosa es afrontarlo con lo que es el miedo, en este caso. No sé qué ha pasado, pero se ha quitado la presentación. Vamos a seguir donde se han quedado. Entonces, otra de las partes que también toma la seguridad y salud ocupacional es la parte social. Actualmente nosotros tenemos una medida de distanciamiento o de aislamiento. Esa parte social también afecta. Si afecta normalmente en lo que son los puestos de trabajo, ya que regularmente en los puestos de trabajo se pueden ver actitudes como, por ejemplo, que a nivel de la sociedad las personas le hagan bullying, que a nivel de la sociedad hay personas que son antisociales en ese aspecto. Y eso causa que el trabajo no lo hagas de una manera más óptima. O en otras palabras también de que sea propenso a una enfermedad o sea propenso a algo. Con respecto a lo de distanciamiento social, ya que estamos en aislamiento, prácticamente el aislamiento social hace que las personas tengan diferentes conductas, que puedan incluso, como le digo, ser nocivas para realizar su trabajo de manera eficiente. Entonces, lo que se le pide a la seguridad ocupacional es que usted haga las formas de, como se llama, su trabajo de manera segura y que prevenga cualquier tipo de riesgos. Aunque estamos en una pandemia, no es el único riesgo que se tiene en ese caso. En cuanto a respecto a lo del miedo, en las cuestiones mentales, pues hay personas que, por ejemplo, están tan afectadas por respecto del miedo que incluso no quisieran salir ni de sus casas, porque riesgo siempre hay en todas las acciones que vos haces. Incluso si te cruzas una calle, hay riesgo de que alguien te atropelle. Si vos vas a bañarte, hay riesgo de que te deslicees. Entonces, no se deben afrontar lo que son peligros o riesgos de manera de tenerlo solo con miedo. Eso no es una forma muy, como se llama, muy efectiva de afrontar cualquier riesgo ocupacional. La medicina del trabajo es la medicina que se utiliza para cada, dependiendo de la actividad que hace cada empresa. La medicina del trabajo no es la misma medicina que vos utilizás, por ejemplo, en una empresa de manufactura como una empresa de educación. Esas son, porque de lo contrario, tendrías que tener una unidad de salud, bien equipada, en cada una de las, ¿cómo se llama?, de los puestos de trabajo de las instituciones, porque, ¿cómo se llama?, tendrías que aceptar que ahí se dan todo tipo de labores. La mayoría de veces en la medicina del trabajo se trata de enfatizar en lo que son los primeros estudios, que es las medidas que se toman inmediatas para que la persona pueda llegar a un lugar en caso de alguna emergencia. Vamos a ver dos conceptos sencillos. Primero, una acción insegura y una condición insegura. Una acción insegura se toma incluso como lo que llamamos nosotros negligencia. Eso es, la mayoría de los accidentes o incidentes se dan por eso, por acciones inseguras. Porque aquí va a criterio de las personas. ¿Cómo a criterio de las personas? Bueno, la persona toma su riesgo dependiendo de lo que él considera que es correcto o no. Dándoles un ejemplo, por ejemplo, de la mayoría de las condiciones inseguras, de las personas que, por ejemplo, están haciendo trabajo de jardinería y están colgados de una rama prácticamente realizando esos trabajos. Sin embargo, hay casos documentados y hay casos bastante comunes de que las personas ni siquiera verifican de que ahí hay un cable eléctrico. No verifican si la rama, por ejemplo, siempre que te subís a un árbol hay posibilidad de que te caigas. Pero el problema está en que no sabes si esa caída va a causar una lesión, va a causar una lesión permanente o va a causar incluso la muerte de la persona porque depende de cómo caigas. ¿Por qué son acciones inseguras? Bueno, una vez también una persona que nos dijo a nosotros de que él, y esto para que vean ustedes qué tan frágil puede ser o qué tan accesible puede ser el criterio de algunas personas, que dijo de que él si se tiraba de la segunda planta, pues sencillamente no le pasaba nada. Y vino alguien y le dijo, tal vez por molestar, ¿verdad? Le dijo, a ver, a ver si es cierto, y se tiró. La persona no tuvo ningún problema, ningún grado de lesión ni nada por el estilo, pero eso es una acción insegura. No sabes si en la caída vas a provocarte una lesión en sí. Entonces se le sancionó a la persona por esa razón, porque esas son acciones que puedan causar problemas. Las acciones o condiciones inseguras no solo es en la salud de las personas, también en el daño que se pueda ocasionar a los equipos o a las instalaciones en sí. En otras palabras, tus acciones también pueden dar pie para que otras personas sean lesionadas. En el caso de la pandemia, una acción insegura que puedes tomar es, por ejemplo, andar desprotegido sin tu equipo de EPP. Otra de las acciones es, por ejemplo, que tengas un malestar y no lo digas, digamos, según el protocolo sanitario, tendrías que, todo síntoma posible de que es en COVID-19, tenés que reportarlo por cualquier cuestión, o que tuviste contacto con una de esas personas, pero sencillamente por miedo a cualquiera de las cuestiones. Incluso hay gente que tiene miedo de pensar que si se contagia va a morir. Así de sencillo. Entonces, por esa razón, bien, no lo es. Pero, sin embargo, anda diversificando. Incluso entre las acciones inseguras documentadas de COVID-19, se hablaba de personas que una vez adquirieron el virus, lo andaban propaganda como una forma de venganza. Ahora bien, una condición insegura, estamos hablando ya de las instalaciones. Una condición insegura es cuando el ambiente del trabajo que vos tengas a tu alrededor o tu entorno puede producirte un accidente. Eso también son parte de las mismas reglas que se toman. En una empresa que se encargaba de, que es una de las mejores empresas a nivel nacional e internacional sobre seguridad industrial, nos explicaban a nosotros una actividad tan sencilla como, por ejemplo, cambiar una llanta. O incluso, si estás haciendo trabajos en lugares industriales como lo que es un aeropuerto o un puerto, cada vez que alguien va a hacer una actividad en el emplazamiento que se tiene industrial, se tiene que dar un llamado y avisarle a todos de que, ¿cómo se llama?, de que ahí están haciéndose actividades de trabajo. ¿Por qué se hace eso? Usted dice, bueno, alguien cambia una llanta y no va a pasar nada. Hay casos documentados de personas que han sido atropelladas. Hay casos documentados también de personas de que estaban haciendo ese tipo de trabajos, sin embargo, murieron debido a atropellamientos, también, digamos, algunas otras actividades que se pueden hacer, o causaron un accidente porque en el tránsito que se estaba dando, la persona hizo una acción involuntaria que no debía ser. Esas son las condiciones. Por también darles algún tipo de ejemplo de algo que sí ocurrió, es de, por ejemplo, que un alumno, ¿cómo se llama?, iba por la calle y, sin embargo, de pronto cayó en un agujero. La condición insegura que se tuvo es de que el agujero no estaba protegido, no tenía barreras, no tenía ningún tipo de señalización para poder, para que el alumno no caiera en eso. La acción insegura de él es que estaba viendo el celular. Entonces, esas son las diferencias entre condición insegura. La condición insegura son todas las formas. Ahora bien, en una, ¿cómo se llama?, en un congreso también que tuvimos, nos dieron un ejemplo de a veces lo que se considera condiciones inseguras, pero las personas no las toman. Una condición insegura que nosotros podemos ver en nuestro medio, por ejemplo, en educación, es que, por ejemplo, hay personas de que están abajo de los aires acondicionados, cerca de las ventanas, y sin embargo, se preguntan ustedes por qué esta es una condición insegura. Bueno, si en caso de un terremoto, la persona que está en la condición insegura, los primeros a morirse puede ser que son las personas que están debajo de algo que es pesado. Entonces, por condición y regularmente por leyes, no se deben poner a las personas debajo de ningún objeto que esté colgando. Otra de las condiciones inseguras, otra de las condiciones, por ejemplo, que tratan de tenerse es la famosa salida de emergencia, y esto es en base a señalización. En señalización, por ejemplo, siempre se tiene que colocar cuál es la salida de emergencia. A veces, incluso como experiencia, se tiene que una vez alguien nos hizo una pregunta que por qué razón o colocaban algo tan ridículo de que era un cuarto y solo había una salida, y que por qué le colocaban una señalización, que si era una forma de gasto de las empresas o no. Entonces, se le dijo a él de que esa señalización se coloca porque desde el momento que pusiste esa señal, no puede haber ningún obstáculo ni, y si hay unas personas dentro de esa instalación, la puerta no puede estar cerrada. Entonces, eso es por cuestiones de evacuación. Esas son condiciones inseguras que se puede dar si esa persona, por ejemplo, si alguien no tiene ese rótulo, entonces esa puerta no se puede tomar como la salida de emergencia, solo se puede tomar como una salida única. Pero, sin embargo, puede poner cualquier persona u otros tipos de obstáculos los cuales pueden hacer que cause algún accidente. O incluso que lo, en un terremoto o algún tipo, las puertas son los primeros a entrar en cárcel. Todo esto se acaba del artículo 7 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y vamos a ver lo que es seguridad ocupacional. A diferencia de salud ocupacional, seguridad ocupacional es toda la forma o acciones o medidas que se toman para analizar los riesgos de los trabajadores para prevenirlos o eliminarlos. Ahora bien, eliminar un riesgo es muy difícil. Lo que no se puede eliminar es un peligro en este caso. Y vamos a ver las diferencias que se pueden dar en esto. Estas medidas de seguridad ocupacional, para poder colocar medidas, tienes que hacer análisis de riesgos en este caso. Entonces, si no haces un análisis de riesgos, entonces no puedes venir y colocar o implementar algunas medidas de seguridad que funcionen en otra empresa. ¿Por qué? La infraestructura, las formas de operación y los procedimientos varían de las empresas. Entonces, por eso las personas de seguridad industrial, aunque estemos en una pandemia y estemos en unos protocolos que son a nivel internacional, deben hacer un análisis de riesgos para colocar medidas que vayan de acuerdo a la instalación en que están ocupando. Este es un pensamiento que se da a una frase de la OSHA. Dice, no trabaje con esfuerzo, trabaje con seguridad e inteligencia. Algunas de las personas consideran que mientras más trabajo hace, más esfuerzo tiene en su trabajo, más eficiente lo hace. Eso, pues, no es, ¿cómo se llama? Del todo cierto. Regularmente, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de una manera protegiéndonos, porque el bien más importante de una empresa es su personal. Entonces, si lo hace con inteligencia y lo hace con seguridad, entonces está haciendo un buen trabajo. Pero si usted solo hace un esfuerzo, es negligente y hace lo famoso que algunas personas, algunos trabajadores hacen que es sacrificios por la empresa, entonces lo que va a pasar es sencillamente que usted es el sacrificado y aparte de eso, que puede ocasionar un accidente, que no, que hasta puede lesionar a otras personas que sí trabajan con seguridad e inteligencia. Vamos a veros unos conceptos de análisis de riesgos. Primero, un accidente. Vamos a ver dos conceptos, accidente e incidente. Vamos a comenzar con incidente. Incidente es toda actividad o evento que te ocurre que te puede hacer la posibilidad de un accidente. Esta es la diferencia entre accidente. ¿Por qué? Porque un incidente puede ocasionar un accidente, pero un accidente no puede ocasionar un incidente, porque un incidente es, por ejemplo, que vas caminando, te deslizas, pero no te caíste. Es un incidente. Posiblemente ocurrió un accidente para eso. Cero cierta cantidad de incidentes pueden ocasionar un accidente. Un accidente es de que puede causar un golpe, una lesión, una lesión normal o una lesión permanente o incluso la muerte. Eso se le considera un accidente. Un incidente es la serie de sucesos que pasaron para que ocurra ese accidente en ese caso. ¿Por qué es tan importante decir lo de los incidentes? Porque regularmente la gente tiene incidentes. Por ejemplo, hay una grada a diferente nivel, tropezadas, pero no lo reportan. O, por ejemplo, hay gente de que hace su trabajo y deja liso el piso. Hay personas, por ejemplo, incidentes tan pequeños como que alguien vino sin mascarilla y no se reportó que la persona no utilizaba su equipo de protección personal. Eso es común regularmente en todas las estaciones de trabajo o los puestos de trabajo. La gente no le gusta usar su equipo de protección personal o otra persona, por ejemplo, que no hace las medidas sanitarias. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? El riesgo de contagio. Así es sencillo. Escenario de riesgo. Cada vez que vas a hacer un análisis de riesgo tienes que tener el escenario y lo que te puede pasar como que dice el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? Bueno, si hay un incendio, ¿por dónde va a salir la gente? ¿Cómo se llama? ¿Cuánta gente está dentro del escenario? ¿Qué insumos tenemos adentro que pueden ocasionar algún problema para poder realizar una medida de mitigación? Si hay un terremoto, ¿qué medidas se puede tomar también para el caso de todas las instalaciones? Entonces, nosotros cada vez que hacemos un análisis de riesgos por cualquier, por A o B motivo, nosotros tenemos que tener el escenario del peor de los casos. ¿Por qué el peor de los casos? Pues es nosotros cuando hacemos todas las medidas asumimos que puede ocurrir este tipo de evento. El más crítico en ese aspecto. Riesgo en el proceso es el que se pone en el personal, pero aquí vemos dos conceptos bastante importantes. importantes, riesgo no tolerable y riesgo tolerable. Como les decíamos anteriormente, el riesgo de que te ocurra algún tipo de accidente difícilmente lo vas a eliminar. Entonces, nosotros lo que hacemos en seguridad industrial, porque también fue parte de lo que es un comité de seguridad industrial, es de que hacemos los riesgos tolerables y no tolerables. En otras palabras, minimizamos el problema de los riesgos. Un riesgo no tolerable es aquel riesgo que no puede existir en ese momento, como así. Que si, digamos, el riesgo puede provocar lesiones permanentes o puede colocar muerte o puede hacer masivamente muertes o problemas ante las personas, se tienen que tomar medidas inmediatas para poder tratar de minimizar ese riesgo. Un riesgo tolerable es aquel riesgo que hace hecho todas las medidas. Por ejemplo, si existe un agujero, por ejemplo, en donde hay un punto de construcción, pues un riesgo tolerable es de que nadie tenga acceso a ese agujero, ya sea por barreras, ya sea por cintas, ya sea por información disuasivo y otro tipo. Entonces, eso se hace en un riesgo tolerable. En otras palabras, que si llegaran, que si tendría una persona que botar todas esas barreras para poder accesar a ese tipo de riesgo. Tendría que, como dicen, rebuscarse. Unas diferencias entre medidas de mitigación y medidas de seguridad física. Una medida en seguridad física es aquella medida que uso más y que la hace la persona como una actividad para evitar la vulnerabilidad ante cualquier riesgo. Eso puede ser el uso de una, el uso de, ¿cómo se llama? de su EPP o de equipo de protección personal. El distanciamiento que puede tener con respecto a una persona. Ahora bien, esas son las medidas físicas que regularmente las que nosotros tomamos. Ahora, las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación son después del proceso o del suceso. Si se da un accidente o, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si tomamos todas las medidas de prevención, colocamos una, colocamos el traje a las personas, colocamos mascarillas, colocamos todo tipo de controles, distanciamiento social, pero de pronto, de todos los controles que nosotros tenemos, una persona entró y esta persona tenía el problema de porvir. ¿Cuáles son las medidas que se toman? Entonces, ya tus medidas de seguridad física en ese punto ya fallaron. Entonces, se toman las medidas de mitigación. Los protocolos también que se toman en el gobierno, que son tomar a la persona, aislarla, verificar y entrevistarla para saber cuáles son los nexos epidemiológicos que tuvo y aparte de eso también contactar a estas personas y tomar las medidas de cuarentena en ese caso. Esas son medidas de mitigación, así como las medidas de mitigación cuando vino, cuando ocurrió un terremoto o ocurrió un incendio. Esas son las medidas que se toman después de que se dio el siniestro en ese caso. Entonces, no puedes venir y en seguridad industrial sencillamente colocar solo medidas de seguridad. Tienes que colocar medidas de mitigación porque nadie te garantiza que ese evento no va a ocurrir en ese caso. Esta es una forma de percepción de riesgo. Los riesgos pueden ser desconocidos y riesgos conocidos, así como voluntarios e involuntarios. Como se les dijo al inicio, los riesgos que usted asume, no solamente ahorita tenemos riesgo de una cuestión biológica, incluso se ha hecho, se hizo, incluso ha dado esta parte de esta materia y se les preguntaba a las personas qué hicieran todos los tipos de riesgos que vamos a ver más adelante. Y raramente riesgo biológico prácticamente no existía para algunas personas. Dicen, a lo más una intoxicación alimentaria, a lo más una gripe, en ese caso. Ahora, es un riesgo biológico prácticamente lo primero que te puede dar en ese caso. Un involuntario, por ejemplo, aquí tenemos, si usted lo toma como un riesgo involuntario en ese cuadrante, en el cuadrante 4, usted va a conocerlo como un incendio en su caso, porque es un riesgo conocido involuntario. Problemas de incendio pueden haber en cualquier parte, pero ¿qué es un voluntario? Porque ustedes no tienen idea de dónde va a ser el fuego. El problema del COVID-19 es involuntario también, ¿por qué? Porque no sabe de dónde va a tener exposición a este virus en ese caso. Un riesgo voluntario, por ejemplo, y riesgo conocido es que si usted, por ejemplo, se cruza una calle, sabe de que hay posibilidad de que se caiga, posibilidad de que lo atropeguen, si no toma las medidas, fumar, esquiar, hacer otro tipo de actividades que usted está dispuesto a hacerlos y asumir el riesgo de que, de cómo se llama, de lo que pasa en esa cuestión, incluso para jugar cualquier tipo de deporte. Riesgos desconocidos o involuntarios son aquellos riesgos que no los ves ni tenés percepción de ellos, pero pueden hasta matarte. Por ejemplo, aquí tenemos energía nuclear y vivir cerca de una planta química. También hay riesgos involuntarios cuando las personas están cerca de antenas electromagnéticas, las cuales pueden producir incluso cánceres o otro tipo de cuestiones. Entonces, son riesgos involuntarios que no tenés idea. ¿Por qué no tenés idea? Sencillamente, fuiste a vivir a una parte y no sabías que había una antena. Fuiste a vivir a una comunidad y no sabías que hubo un derrame tóxico en ese caso. Entonces, son riesgos desconocidos. Y otra forma de percepción de riesgo involuntario ante riesgos desconocidos. Por ejemplo, un error o algo que vos tenés, por ejemplo, cuando te subís a un avión, te subís a un carro, explorabas un país desconocido. ¿Por qué? Imagínese, usted se va, digamos, a Brasil y, bueno, alguien le dijo que fuera a visitar las favelas. Las favelas son los lugares donde se... son lugares peligrosos ahí en Brasil. Así como también en el Salvador hay lugares peligrosos, entonces son riesgos desconocidos porque no tenías idea de qué eso pasara, pero fuiste por tu propia voluntad. Diferencia entre riesgo y peligro. Casi toda la gente ve como el coronavirus entre riesgo y peligro, pero ¿cuál es la diferencia? Riesgo y peligro no es lo mismo. Peligro es propio de cada... de cada materia o de cada cuestión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un animal como un león, un tiburón, ellos son peligrosos y nunca vamos a eliminar ese peligro porque es parte de su naturaleza. Un químico es peligroso. El virus también es peligroso porque si te contagias pues te enfermas. Así es sencillo y hasta poder ir a venir y hacer otros estragos en tu salud. Entonces, los peligros son partes propias o intrínsecas de los agentes, ya sea biológicos, químicos y todo eso. Pero el riesgo, que es lo que nosotros tratamos de hacer con todas las medidas que tienen, es lo que es peligro, pero la exposición a ese peligro. Si nosotros tenemos exposición a ese peligro, entonces lo que nosotros necesitamos para todas estas medidas en seguridad industrial es no exponer el peligro que puede dar porque todo lo que está a nuestro alrededor nos da un peligro, pero depende de nosotros si queremos hacer riesgo. Por ejemplo, ahí pueden ver a una persona que está viendo en una vitrina a una serpiente, la serpiente es peligrosa y las dos serpientes son peligrosas, pero ¿quién está en riesgo? Prácticamente la persona que está cerca de la serpiente porque la puede morder en ese caso. Vamos a ver una parte de lo que son identificación de peligros. Esto es para ir finalizando. Los peligros que nosotros podemos encontrar son andamios, desniveles, equipo móvil y se preguntará por qué eso es un peligro. Bueno, si vos utilizas cualquiera de esos, vas con el riesgo de caídas a diferente nivel, si está en una superficie caliente de que te puedas quemar y todo ese tipo de cosas. Entonces, estos son los peligros mecánicos y sinceramente ha causado muchísimas muertes todos estos peligros mecánicos o lesiones permanentes en ese caso. Los riesgos en sí es caerte de diferente nivel, caídas del mismo nivel, golpeado o atrapado, atrapamientos que se pueden dar. Una de las cosas, por ejemplo, de los riesgos involuntarios que nosotros podemos tener es por ejemplo en una experiencia que tuvimos en un taller mecánico que hay personas que les gusta digamos hacer parrillas de barriles. el problema es de que esos barriles a veces los agarran de plaguicidas o otras cuestiones que la gente bota. Cada vez que se utiliza un producto químico o un producto biológico, el producto biológico no debe, el empaque o el embalaje que obtenerse en ese producto no debe utilizarse para otra cosa. ¿Por qué? Hay gente que agarra el barril y se baña con ellos. El problema es que no sabe si tiene algún agente biológico o químico que le puede hacer caerse la piel o le puede hacer intoxicado. Para esta persona de la mecánica el problema es de que utilizó acetileno o un soplete para poder hacer la barrilla. El problema es de que y eso que estaba vacío y estaba abierto el ¿cómo se llama? El barril estalló. Por gracia de Dios ¿verdad? ¿Cómo se llama? La persona solo tuvo una herida en su cabeza no mortal. Pero sin embargo lo que nos manifiesta y nos manifestó la persona es de que el barril fue tanta la explosión que le hizo un boquete al techo de una galera extremadamente alta en ese caso. Para que vean ustedes la magnitud que se pueda tener de algún químico o los estragos que puede hacer un químico que nosotros utilizamos y que consideramos de que no es peligroso. El seguridad industrial dice que si algo se puede medir entonces se controla. Así de sencillo. Vamos a ver algunos peligros físicos la humedad también es un problema ya sea por deslizamientos o porque puede también en algunas cuestiones las instalaciones eléctricas daños a esas instalaciones que puede dar problemas de electricidad radiaciones ionizaciones láser radiaciones no ionizantes esos son los peligros físicos que nosotros podemos ver en cantidad de estas partes. Los riesgos físicos pues si se fijan ustedes son todos aquellos peligros pero con acceso a ellos. Por ejemplo porcentaje de humedades elevados la baja alternativa de reflexión la reflexión es el efecto que tiene la luz de reflejar un punto a otro. Esto da un problema por ejemplo con las soldaduras y también la exposición a los UV todo ese tipo de cuestiones. Los peligros químicos y los riesgos químicos. Si se fijan ustedes aquí les dice todos los por todos los formas o peligros que dan los químicos los criogenéticos para los que no sepan los criogenéticos son aquellos los químicos que se utilizan para que como se llama alguna comida o algún tipo de alimento pueda preservarse más y pueda llegar digamos a la mesa de otra persona en un mayor tiempo. Por ejemplo las pupusas aquí hay un lugar donde hacen como se llama por líquidos los criogenéticos también también lo que son las pupusas para que puedan exportarse de lo contrario llegarían allá con un mal sabor en ese caso. Entonces el riesgo es contacto inhalación gestión no de tóxica salpicaduras derrames disposición porque los químicos hay unos químicos que si te los colocas en la piel pues definitivamente te pueden quitar la piel hay otros químicos que devoran prácticamente la piel también así como son unos corrosivos. peligros biológicos y aquí es una como se llama algo extraño porque el único riesgo que existe con lo biológico es el contacto ya sea bacteria gusano hongo insecto protozoario reptiles riquetsias virus roedores o fauna nociva fauna nociva estamos hablando de algunas personas como por ejemplo los roedores también las ratas porque estos tienen algunas enfermedades o algunos agentes que a ellos no les produce problemas pero a nosotros sí en ese caso entonces si ustedes se preguntan por ejemplo si estamos tomando las medidas correctas con respecto al COVID-19 a nivel mundial se está tomando la correcta que es evitar el contacto con el virus en otras palabras aislar el virus para que este virus no contagie a otras personas pero el problema que se tiene con este virus es que es bastante agresivo en respecto al contagio si una persona no tiene se prolifera rápidamente también por terminar en cuanto a los peligros existen los peligros psicosociales estos son los peligros que se pueden dar en ambientes tóxicos o en ambientes de trabajo también que no que algunas personas por ejemplo competencias que se pueden dar entre otras personas si se preguntan que es muy bien esto es acoso acoso sexual o otro tipo de acoso que se puede dar a la persona no solo existe el acoso sexual también está el acoso laboral que eso también tenemos una ley de seguridad que si en todo caso se llega a dar en un puesto de trabajo es sancionada empresas y en todo caso se da para ellos los riesgos psicosociales que tenemos es si usted se pregunta mire yo no tengo ningún acceso a este tipo de peligros que dice que me puede dar la monotonía del sitio de trabajo la intimidación agresión los contactos personales pues si usted padece de estrés fatiga ansiedad obsesión pues si le está afectando y hay riesgos psicosociales en otras palabras tiene acceso a todo este tipo de peligros psicosociales si usted tiene cualquiera de estos tipos por ejemplo hay personas que dicen mire por más que como me tomo vitaminas y todo siempre estoy fatigado puede ser de que esté bajo algún peligro psicosocial cualquiera de estos y la verdad de que estos son se puede decir que está silencioso porque la gente no los acepta en ese caso la depresión también la depresión algunas personas no admiten y esa es la que más cuesta porque las personas no admiten que están deprimidos los ergonómicos son con respecto a la forma como realizas tu trabajo prácticamente las herramientas que vos estás utilizando para poder realizar bien tu trabajo ya sean las sillas y también estos son a veces la gente no los toma mucho en cuenta económicos ergonómicos para darles más o menos un ejemplo una vez una persona se operó de lo que es la columna y a él le enseñaron a pararse y a sentarse ¿por qué? porque la mayoría de veces nosotros usamos una mala postura para esto dice esta pues sí pero yo estoy joven y todo el problema es que cuando ya estás mayor o vas creciendo esa mala postura o esa mala forma de subir o de levantarte en un lugar te va a ocasionar una lesión permanente y es una lesión con la que vas a estar siempre en ese caso entonces las empresas deben incluso dependiendo del puesto de trabajo colocar cualquier tipo de utensilios económicos para poder realizar bien para que la persona realice su trabajo de manera óptima los riesgos económicos y aquí están exposición a agentes biológicos exposición a agentes mecánicos exposición a la electricidad bien hasta aquí llega mi participación los como se llaman si tienen algunas preguntas que se quieren hacer directamente a mi persona pues pueden hacerlo por medio del chat y en aparte ya los dejo con el ingeniero Montiagudo con el ingeniero Salvador para que pueda darles ya unas cuestiones más específicas con respecto al COVID-19 muchísimas gracias por su atención si bueno continuando con la presentación hablaremos un poco acerca ya un poco más a fondo de la evaluación y el manejo de la crisis sanitaria en las empresas de servicio y manufactura desde el punto de vista de higiene y seguridad ocupacional para ello vamos a desarrollar una breve estructura la cual comprenderá elementos y criterios generales para la identificación y reconocimiento de las enfermedades profesionales según la OIT que dicen las normas internacionales del trabajo acerca de la respuesta a la crisis puede clasificar el COVID-19 como una enfermedad profesional hablaremos un poco de un plan de contingencia en esta situación de crisis hablaremos de la evaluación del riesgo como tal y hablaremos de algunas medidas sanitarias primeramente decirles que hay que eliminar el miedo dentro de las empresas ya que el miedo genera otro tipo de influencias como es la depresión que debilita el sistema inmunológico de las personas desde este punto de vista hablaremos de enfermedades profesionales es la contraída por la experiencia a factores de riesgo que resulta de la actividad laboral es decir el estrés verdad de toda la situación que se está viviendo estar pendiente de las estadísticas de la crisis del COVID-19 si ustedes se fijan en el país de alguna manera está controlada siempre y cuando mantengamos los protocolos actuales dentro de las empresas actualmente la enfermedad del COVID-19 también están controlados de acuerdo a los protocolos entonces van a acaecer otro tipo de influencias que tienen que ver más con el estrés post-paromáctico después de esta situación verdad y hablamos que durante esta situación dure las personas van a acaecer con algunas enfermedades psicológicas por el encierro por depresión por la falta de comunicación que es natural en el ser humano la cual desencadenaría otro tipo de influencias dentro de las organizaciones de servicios y de manufactura cuando hablamos de enfermedades profesionales nos referimos a la exposición comprenderemos como exposición al acto de mantener a corto o largo tiempo la relación de una actividad específica ya sea laboral es decir el contacto directo con otros compañeros de trabajo en las cuales nos exponemos a menos de un metro los protocolos hablan de 1.5 a 2 metros de distancia bajo todas las medidas preventivas de higiene de bioseguridad que permite la prevención de la adquisición de este virus hablaremos también de riesgo que es la probabilidad de que la amenaza que se desencadena o la perturbación en la salud de la integridad física del trabajador es decir en qué nivel estamos expuestos a estos riesgos de acuerdo a criterios muy personales desde el punto de vista de un acto inseguro o desde medidas específicas de la empresa que tienen que ver con las condiciones inseguras que proporciona una empresa ya sea de servicio o de manufactura dentro de la actividad laboral común que estamos realizando esa actividad puede ser interpersonal puede ser en el momento de que le prestan un servicio cuando le dan por ejemplo la pizza hat el contacto que tiene el colaborador con otras personas esos protocolos deben de estar bien establecidos hoy en día para poder eliminar el nivel de impacto que tenga este virus en estos momentos dice en tiempos de crisis el hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo este es el momento donde nosotros como personas debemos de medirnos contra este obstáculo invisible en donde se sabe que va a haber otras influencias como ya lo mencioné no directamente con el virus sino psicológicas ¿verdad? donde esto va a desencadenar debilitar el sistema inmunológico de las personas a la cual al ser expuesta al virus va a ser más grave las enfermedades profesionales contienen por lo tanto dos elementos principales la relación causal entre la disposición en un entorno de trabajo o actividad laboral específica y una enfermedad específica en este caso esta relación causal es directamente desde los dos puntos de vista es decir desde la actividad laboral específica porque tenemos contacto con otros colaboradores que posiblemente en algún momento estén expuestos al virus y lo contraigan y posiblemente haya ingresado a la empresa y el protocolo de seguridad no lo haya detectado sino que en el transcurso del día se le desarrolla la influencia de los síntomas pero el colaborador ya estuvimos expuestos en el puesto de trabajo ahora y desde el punto de vista de la enfermedad específica también es una causa directa porque una vez que tuvimos contacto en la empresa en el área de trabajo cuando nosotros retornamos a nuestra casa llevamos el virus con nosotros hablamos también del hecho de que dentro de un grupo de personas expuestas la enfermedad se produce por una frecuencia superior a la etapa media de la mortalidad comprendiendo la mortalidad como la cantidad de personas que enferman en un lugar y un tiempo determinado en relación con el total de la población es decir si vemos que el contagio como lo podemos observar en las tendencias es exponencial a mayor contacto interpersonal tenemos con otros colaboradores o con la población en sí esa tendencia va incrementando de una manera exponencial algunos criterios generales para la identificación y reconocimiento de las enfermedades profesionales tenemos lo que es la relación causal dentro de esta relación causal hablamos de datos clínicos y de datos patológicos donde los datos clínicos será el comportamiento del proceso de salud del paciente es decir es de contemplar que no todos los pacientes van a reaccionar igual ante el COVID y es de contemplar que algunos pacientes no presentan síntomas es decir pueden ingresar a las empresas de manufactura y de servicio y los protocolos no detectar que está contagiado y una vez ingresado contaminar toda el área de trabajo y contaminar todas las empresas desde este punto de vista vamos a hablar de datos patológicos que son los trastornos anatómicos o fisiológicos de los tejidos o órganos es decir de la manifestación de la enfermedad como tal como hemos mencionado estos dos puntos o estos dos elementos en algunos no es visible porque hay unos colaboradores o hay personas que no demuestran esas influencias del COVID-19 aunque anden infectados pero lo pueden propagar esta información básica sobre la ocupación y un análisis del empleo será muy importante para la identificación y evaluación de los factores de riesgo en la ocupación considerada dependiendo del rubro que esté trabajando actualmente en las empresas lo que se está haciendo para disminuir de alguna medida el impacto es trabajando con la mitad del personal y aumentando la eficiencia podemos observar que en las empresas de servicios en las empresas bancarias se está trabajando con la mitad del personal y esto es como una medida de mitigación como parte del protocolo para disminuir la influencia de tal manera que los indicadores vayan a la disminución la relación causal hablamos de datos epidemiológicos y datos toxológicos cuando hablamos de ello estamos hablando de la medición de la epidemia en el caso de epidemiológicos cómo se propaga bajo qué circunstancias cómo se controla cómo se puede evitar como sabemos ya están protocolos según la OMS en primer momento las medidas personales ¿verdad? eliminar todos todos aquellos contactos directos con las superficies ¿verdad? bajo los protocolos de medidas genéricas y estas medidas genéricas son las medidas personales que son los actos inseguros según cada colaborador hay que hacer conciencia que el colaborador debe tomar en sus manos el control de su propia seguridad también hablamos de las medidas específicas que son las medidas de la empresa la condición de la empresa cómo le va a permitir a los colaboradores desarrollar su actividad para resguardar la salud de tal manera que no sea un riesgo ir a trabajar a un área específica ¿qué dicen las normas internacionales del trabajo acerca de la respuesta a la crisis? dice la estabilización de los medios de vida y de los ingresos a través de las medidas inmediatas para el empleo y la protección social es decir las organizaciones están hablando de que las empresas deben de proporcionar todos los protocolos para todos los colaboradores en todos los puntos de vista de manufactura logística de servicios que permitan resguardar a cada uno de los colaboradores por medio de algunas medidas estamos hablando de las medidas iniciales que son las personales el lavado de manos el uso de gel antibacterial mantener los dos metros ¿verdad? cubrirse la boca no tocarse el rostro todos esos protocolos son los personales las medidas de concientización muy 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 personales de los colaboradores también hablamos de las medidas específicas de los actos o las condiciones inseguras para tomar de función de cada empresa por ejemplo una vez que el colaborador llegue a la empresa debe tomarse la temperatura usar arcos de sanitización para los vehículos ¿verdad? estamos hablando de amoníaco ácido arcovoico del 95% también hablamos de cabinos de sanitización ¿verdad? igual con una cantidad de alcohol del 5% ¿verdad? que permita sanitizar cada una de las áreas dentro de cada una de las áreas es decir dentro de las áreas de logística cuando ingresa mercadería también debe de pasar por este protocolo de sanitización que permita que todo lo que ingrese a las empresas está 100% sanitizado que disminuye el riesgo ¿por qué disminuye? porque no se puede asegurar que el 100% que el riesgo sea eliminado ese es un punto muy importante para tomar conciencia también hablamos de tratar de garantizar el acceso efectivo a una atención de salud especial y a otros servicios sociales básicos en particular a los grupos de la población una vez que un colaborador se le haya detectado al momento de accesar a la empresa que está contagiado debe referirse a las unidades de salud específicas lo que es el IS ¿verdad? donde será referido en el sistema actual algunos hospitales que le están dando atención a este tipo de instancias del COVID-19 por otro lado si el colaborador es detectado con el virus ya dentro de las instalaciones la empresa como medida preventiva debería de cerrar un perímetro o sea cerrar la empresa totalmente para determinar todos los que han estado expuestos al contagio de ese colaborador de tal medida que se elimine el 100% de los riesgos esas serían las medidas a tomar ya internamente dentro de las empresas de manufactura por otro lado hablamos de qué debería de hacerse en los empleadores durante un brote específico hablamos de responsabilidad global hablamos de una responsabilidad suministrar ¿verdad? hablamos de la responsabilidad de prever en el punto uno la responsabilidad global es asegurarse de que adopten todas las medidas de prevención y protección factibles para reducir al mínimo los riesgos profesionales esta es bajo el criterio de que cada colaborador esté consciente de que él es el ente encargado de disminuir ese riesgo desde el punto de vista de que no cometer un acto inseguro exponerse al riesgo ya sea externamente de la empresa e internamente de la empresa debería haber también un informe si por algún motivo un colaborador está expuesto a otros que han estado contagiados externamente de la empresa para que no se haga presente a su trabajo también hablamos de una responsabilidad de suministrar cuando sea necesario en la medida que sea razonable y factible ropa equipo protección ahí hablamos de guantes hablamos de mascarillas hablamos de cubrebocas ¿verdad? hablamos de gel hablamos de boca de botas perdón hablamos de equipo biodegradable en el sentido de equipo completo ¿verdad? para disminuir el riesgo hablamos de la responsabilidad de prever medicina para hacerle frente a situaciones de injerencia y notificar el caso de enfermedades a profesionales de la salud propiamente que están ya reguladas actualmente en nuestro país ¿se puede clasificar el COVID-19 como una enfermedad profesional actualmente eso se está definiendo en la OMS de acuerdo a todas las características sí ¿verdad? por lo cual se están creando protocolos en la medida para establecer criterios ¿verdad? procedimientos a tomar a priori porque todavía no se ha terminado esta situación hay muchas características que están surgiendo de cómo se propaga ¿verdad? cómo se desplaza el virus en poblaciones ¿verdad? dentro de una organización hablando de las empresas de manufactura y servicios el nivel de impacto actualmente a nivel internacional y nacional dentro de las empresas es mínimo si se pueden dar cuenta ustedes pero por las medidas que se toman dentro de las empresas pero a nivel en el transcurso que sale del trabajo en el transcurso urbano digamos el transporte urbano en el desplazamiento hacia sus casas en ese trayecto si se se exponen a este riesgo que permite contraer el virus como tal ahora bien cuando hablamos de un plan de contingencia hablamos de medidas que prevengan el riesgo o disminuyen el riesgo de tal manera que el nivel de impacto del virus ya sea en las empresas de manufactura o de servicio disminuye hablamos de una introducción descriptiva hablamos de medidas generales inmediatas para reducir tanto la exposición al riesgo como lo posible de propagación hablamos de evaluación de riesgo de al menos tres niveles ya nos hablaremos un poco más de ello hablaremos de planificar las medidas preventivas en función de riesgo evaluado y mecanismos de control ¿verdad? Cuando hablamos de la evaluación de riesgo hablamos de emergencia de grado uno que son los colaboradores es el diagnóstico ¿verdad? como tal esta emergencia es cuando el colaborador es diagnosticado con el COVID-19 ¿qué medidas? ¿qué protocolos debe tomar la empresa para poder afrontar esta situación? de tal manera que se disminuye el riesgo de propagación interna lo ideal es que se detecte al momento de ingresar a la empresa porque de esa manera la empresa no pararía las operaciones pero más sin embargo si se llegará a determinar internamente como medida principal e inicial es cerrar la planta para determinar todos los que estuvieron expuestos como ya mencioné y disminuir el impacto y la propagación dentro de su hogar ya directamente en la sociedad hablamos de un nivel de emergencia de grado 2 que los colaboradores detectados con temperatura ingresen a la empresa y hablamos de la emergencia de grado 3 que el colaborador presenta síntomas en la jornada laboral de empresa con temperaturas altas y todos los patrones que acaen en esta infección de este virus COVID-19 una vez que se ha detectado que el colaborador tiene todos los síntomas es como protocolo inmediato llevarlo a una unidad que le permita dar la asistencia pertinente y evacuar la planta inmediatamente sin antes haber dado a conocer a las instituciones de salud que todos los colaboradores estuvieron expuestos para controlar un posible brote a partir de ahí algunas medidas sanitarias como ya directamente como protocolo estamos hablando del ingreso de los colaboradores a la empresa la desinfección estamos hablando de proporcionarles todos los elementos de las medidas de higiene y seguridad ocupacional como son botas gabachas los protectores de boca si es posible guantes ¿verdad? y en algunos casos si es un proceso de producción de alimentos de proceso de alimentos con contacto directo pues de algunos trajes de bioseguridad ingreso de personal externo clientes y proveedores al igual cuando hay ingreso de este personal debe de desarrollarse un protocolo muy específico donde se debe de anunciar la procedencia de donde viene el proceso del arco de desinfección tanto del transporte como de las personas el manejo de las temperaturas y un análisis visual de las personas para lograr obtener un resultado específico en la disminución de este riesgo del COVID-19 también hablamos de la actividad laboral diaria es decir darle seguimiento a los colaboradores estar verificando por ejemplo en las jornadas de trabajo estar monitoreando las temperaturas de cada uno de ellos para determinar como les menciono posiblemente internamente se desarrolle la enfermedad y se presenten los síntomas como tal que cuando ingresó no traía también hablamos del ingreso de vehículos a la empresa que es bajo el protocolo debe de pasar sobre los arcos de desinfección para disminuir el riesgo la restricción de la mercadería de la materia prima ya sea en las bodegas o en los inventarios de entrada y salida debe de tener el mismo protocolo de tal manera que no hay riesgo por el ingreso de tales mercaderías hablamos también de la preparación de pedidos que es la de servicio ¿verdad? cuando nosotros hacemos un pedido por ejemplo de una pizza jar o de algún alimento a domicilio no sabemos si en ese trayecto o desde la empresa pudo haberse adquirido la bacteria del COVID-19 de tal manera que cuando llegue a nuestras casas nuestros alimentos ya lleve el virus entonces se tiene que disminuir ese riesgo desde la empresa el transporte mismo entrega del producto al momento de la entrega del producto del dinero la transacción de esas entregas como tal deben de tener un protocolo de sanitización ¿verdad? a actuación a la hora del almuerzo es decir los colaboradores dentro de la empresa no deben salir fuera de ella porque ya estuvieron en un protocolo de sanitización más que si salen de la empresa se ponen en riesgo e incrementan el contagio posiblemente ¿verdad? de la empresa misma y de todos los colaboradores el vestario y las duchas apropiadas que deben de colocar algunas empresas dependiendo de la actividad que estén realizando y de la exposición que tengan los colaboradores directamente algunas operaciones mismas la limpieza y la sanitización de las instalaciones que esto es bien importante porque dentro del protocolo se deben de estar sanitizando por lo menos dos veces al día o cada vez que ingrese un vehículo externo a la empresa ¿verdad? debe sanitarse toda el área la sanitización es bien importante porque esto disminuye dentro del protocolo en gran medida el impacto del virus ¿verdad? de tal manera que se disminuye muchas gracias ok muchas gracias a los ingenieros pasamos ahora a la parte donde tenemos algunas preguntas tenemos varias pero por el motivo del tiempo creo que no vamos a poder alcanzar le generamos las primeras preguntas para el ingeniero Marvin Zelaya le leeré las dos primeras la primera dice ¿otras condiciones de riesgo serían los trabajos en alturas que se realizan en la UGB? otra pregunta ¿cuántos incidentes tienen que pasar para que ocurra un accidente? su participación ingeniero Zelaya bueno como primer punto sí cada vez de que como se llama realizas un trabajo de alturas sí tenés un peligro y también tenés un riesgo personas que están realizando eso pero existen por lo menos en la ley que se da acá y en la mayoría de las normas de mitigación algo que vos puedes hacer el riesgo tolerable y no tolerable como dijimos en la ponencia entonces lo que hacen todas las empresas para evitar ese tipo de problemas es de que le dan todas las herramientas para que el riesgo se minimice no se elimina el peligro porque si te subiste a otro lugar siempre hay posibilidad y te puede caer entonces la labor de todas las empresas de seguridad todas las instituciones es de que la persona trabaje con el mínimo de riesgo no que se elimine el riesgo por completo difícilmente vas a eliminar el riesgo por completo la única forma de eliminar es el andamio entonces si todas esas como se llama se toman esas medidas por ejemplo a las personas se les da si vas a tener un andamio una línea de vida que es un acuerdo que te utilizas y lo colocas en el andamio se le coloca también equipos de protección personal se le coloca también como se llama las botas o las cuestiones la forma de subirse también entonces si una persona por ejemplo comete acciones ya no es responsabilidad de la empresa en sí ya sería para lo que es la responsabilidad de la persona incluso la ley que llama investigación de accidentes si ocurre un accidente y digamos llega a la investigación y se verifica que es negligencia entonces ahí se toman las medidas adecuadas las medidas en cuanto a ya sea pago de los servicios que se le dio a la persona o incluso pago de las indemnizaciones entonces las empresas esos trabajos que ves en los lugares de la UGB esas personas están cumpliendo con lo mínimo de riesgo se les da mínimo el riesgo que se da para cada trabajo incluso cuando se hacen ese tipo de de cómo se llama de trabajo se le informa a toda la a toda la población de los empleados así como la población estudiantil de que se está realizando trabajo en eso y también se hace un cerco perimetral para ese tipo de cosas espero haberle contestado su pregunta la otra ingeniero cuál era la otra pregunta disculpe nos dicen cuántos incidentes tienen que pasar para ocurrir un accidente y qué valor de negligencia se debe tolerar un trabajador el único el único cómo se llama dato que se tiene a cierta fe de que alrededor de 5 mil incidentes producen una catástrofe que eso se da en cómo se llama en aviación pero el número de accidentes no se tiene contabilizado por cómo se llama no se tiene contabilizado así específico en sí lo que sí se sabe es que una serie de incidentes te puede colocar un accidente pero no te dicen cuántos porque por ejemplo no puedes decir que sólo porque una persona sufre un accidente deslizándose o cayéndose de algún lugar fue porque le pasaron 5 incidentes entonces la persona va a ir contando el tercer incidente al cuarto pues sí ya va a ocurrir el accidente entonces no se maneja así se dan una serie de eventos para que ocurra un accidente no necesariamente tiene una contabilización para todos los tipos de peligro o accidente que te puedan dar ok perfecto veamos otra más con respecto a la evaluación y manejo de las crisis sanitarias en las empresas del servicio y manufactura en el área de higiene y seguridad ocupacional nos pregunta un alumno que le nace la inquietud cómo estarán manejando o qué protocolos llevan a cabo sobre las mercancías o materias primas que llegaron del extranjero antes de decretarse la emergencia antes de contestar esa pregunta contestar sobre lo de los riesgos de las alturas comentarles que en la universidad de Ardo Barrio se cuenta con protocolos específicos para disminuir los riesgos todos los colaboradores trabajan con las normas de protección personal se les brinda los cinturones las puertas de vida los cascos se les brinda botas guantes en las cuales hay medidas y todo está legalmente establecido a través del Comité de Seguridad Ocupacional ahora bien cómo están manejando las empresas digamos en la parte logística los protocolos efectivamente todas las empresas están atenuando o realizando los protocolos de sanitización de las materias primas a nivel internacional ya que de esta manera es que les permite estar realizando dichas actividades de lo contrario ya les hubieran cerrado las empresas porque es un alto riesgo como ustedes saben el desplazamiento de las mercaderías de tal manera que se están aplicando los protocolos de sanitización con los químicos requeridos dependiendo de al contexto donde ha estado cada una de las materias primas para disminuir el riesgo ok perfecto veamos tenemos varias preguntas otra más ¿qué acciones se tomarían si aún con todas las medidas se da un brote dentro de una empresa? bueno como lo mencioné la medida inicial al momento de que se detecta un colaborador infectado del COVID-19 es cerrar totalmente la planta para determinar todos los vínculos o los negros con los que estuvieron involucrados en el momento de la epidemia de tal manera que se disminuye la influencia externamente es decir que se propague a través de su familia ¿verdad? se demandaría a los finales a hacer las pruebas referidas cada uno de ellos si se determina en algún momento de que no hubo ningún tipo de influencia del colaborador que había infectado y no respecto a otros luego posteriormente se tendría que reabrir la empresa y seguir trabajando en el caso que las empresas no cumplan con el régimen sanitario ¿qué sanciones dictan las normas? Actualmente como directamente se están gestionando estas normas del COVID-19 ¿verdad? Inicialmente lo que se está estableciendo es que cuando se incumple una de estas normas se cierra la empresa totalmente ninguna empresa quiere arriesgarse a que le cierren las operaciones ni de manufactura ni de servicio por lo cual la gran mayoría está operando en función de ello Perfecto ahí nos 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 soluciona varias preguntas otra nos dice un estudiante ¿de qué forma se haría para estar seguro de que los químicos de los arcos de sanitización estén diluidos a un porcentaje que no cause daños en el ser humano? Y nos pone el ejemplo de lesiones en la piel como urticaria o dermatitis alérgica ya que hay muchas personas propensas al riesgo de que esto ocurra por la alta sensibilidad en su piel Sí efectivamente se está hablando de un 5% de amoníaco y ácido carbónico del 95% que son los que están establecidos por la OMS en todo caso siempre hay personas que reaccionan negativamente a este químico sin embargo no es en la gran mayoría lo que ha establecido la OMS es un parámetro Ok perfecto y también tenemos un alumno que nos pregunta ¿qué tan confiables son los arcos de sanitización? Digamos en las empresas de manufactura y de servicios la confiabilidad es el 100% porque no se puede estar jugando con los procesos operativos de las empresas ahora bien los arcos ya que están en el departamento y eso ya es muy propia de quienes están implementando Ok perfecto tenemos una serie de preguntas adicionales pero por desgracia el tiempo se nos ha acabado la plataforma tiene un límite de tiempo para estas conferencias por lo cual agradecemos la participación de todos los alumnos y en especial a los dos ponentes que hemos tenido esta mañana es un placer para nosotros como UGB haber compartido con ustedes muchas gracias muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias.